Hola amigos, amigas, en esta oportunidad les muestro este hervidor eléctrico de la marca Ventus, cuya capacidad es para 10 litros de agua, lo que constituye una gran característica que nos permite hervir una gran cantidad de agua en un corto tiempo, aproximadamente 30 minutos, evitándonos así el gasto del gas doméstico que es utilizado exclusivamente en la cocción de los alimentos. Dentro de las especificaciones técnicas tenemos que este hervidor de la marca Ventus corresponde al modelo BHA10, cuya capacidad es de 10 litros, como les había mencionado, sus dimensiones en milímetros, yo se los voy a decir en centímetros, para su mejor comprensión, tiene un alto de 54 centímetros y medio, un ancho y fondo de 29 centímetros, temperatura de trabajo entre 30 a 110 grados centígrados, una potencia de 1500 watts, un peso neto de 2,92 kilogramos y un peso bruto de 3,76 kilogramos. Como observarán aquí, nos dice que el hervidor está construido en acero inoxidable, nuevamente nos recalca su capacidad 10 litros, nos dice que es de doble pared de aislación para mayor seguridad y mantención de temperatura, medidor de capacidad a la vista, sistema automático de funcionamiento con regulación de temperatura, tapa con diseño especial que evita condensación y goteos y manillas ergonómicas que protegen la manipulación del hervidor. Bien, procederé entonces a abrir la caja y retirar de su interior el hervidor y así observarlo directamente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.